Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Nunca me faltes. Nunca me faltes. Nunca me faltes. Que sin tu amor yo no soy nadie. Nunca me faltes. Nunca me faltes. Nunca me faltes. Que sin tu amor yo no soy nadie. No te faltes. 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 Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te quiero que te amo. No te faltes. No te faltes. No te faltes. ¿Dónde estás? Me falta el aire, de la razón, de mi existir, amor, por favor, nunca me falte, porque ames todo para mí. ¿Dónde estás? Me falta el aire, de la razón, de mi existir, amor, por favor, nunca me falte, porque ames todo para mí. ¿Dónde estás? Me falta el aire, de la razón, de mi existir, amor, por favor, nunca me falte, porque ames todo para mí.